Javier Copa, acusado de feminicidio, se entrega ante la justicia. Su abogado afirma que tienen muchas pruebas que respaldan que él es inocente. Y afirma que él fue víctima y no victimario. Al respecto, ¿qué opinas vos? Hola, yo soy la embajada de Bonilla y voy a presentarme por recomendación a mi abogado para que todo se aclarezca y dar mi testimonio real del hecho de todas las cosas. En el Pobal se me está implicando a mi persona y a otras personas que no son totalmente inocentes. Él ha presentado una denuncia que inclusive está con una imputación con la ahora lamentablemente fallecida, la señorita, donde ha habido un intento de homicidio de parte de ella hacia él. Él manifiesta que él ha sido objeto de varios daños físicos y psicológicos de parte de ella y él asegura de que él no es el autor material de este delito. Nosotros tenemos abundantes audios, abundantes videos que por respeto a la familia doliente a la cual nosotros le hacemos llegar nuestras condolencias, no los hemos hecho públicos, pero sí las vamos a presentar ante la Fiscalía y será la justicia que determine si el señor Copa es el autor material de este delito. Él ha ido hasta la ciudad de la Argentina sin ningún tipo de ayuda para precondelar su seguridad física y también la de su entorno. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es muchísimo material donde vamos a presentar a la Fiscalía, donde se va a poder evidenciar cómo era el trato entre ellos. También vamos a solicitar el día de mañana las cámaras de seguridad, donde se evidencia hasta todo donde el señor Javier Copa lleva a la señorita y si ella se baja del vehículo y él lo deja, entonces ahí vamos a poder también poder darle pequeñas luces a la Fiscalía para poder esclarecer este delito. Recordemos que el cuerpo de la señorita estaba cruzando el río. Ese río, si usted se pone a ver, es caudaloso, pasando el kilómetro 13 de la guardia, y el vehículo en el cual estaba transportándose el señor Javier Copa es un vehículo bajo, o sea, no pasa ese río. Entonces hay muchas incógnitas y muchas incongruencias acerca de cómo ha llegado, lamentablemente, ese cuerpo a ese lugar, quién la ha llevado o quién ha sido el autor material de este delito. Él constantemente recibía agresiones físicas y verbales de parte de la señorita y él ha comenzado a filmar para demostrarle en un posible hecho de algún conflicto con su hijo para demostrar a las autoridades cuál era el modo de vida que tenía con ella.